Bueno, yo soy de San Ramón de Alajuela, soy de Costa Rica. Mi sueño en el fútbol empezó desde que tengo noción, desde que tengo la mentalidad de que siempre quise ser un excelente futbolista. Desde que tengo memoria, yo lo único que hacía era patear, patear lo que se me pusiera por delante, inclusive fuera un carro, un zapato, una bola, para mí era indiferente. Empecé a jugar en el kinder, que es mi primer recuerdo, y normal, como un niño jugando con su primer balón. Después, mis recuerdos son con mis amigos, con mis primos, que eran los más cercanos, que inclusive me sacan cuatro años arriba, y siempre pasaba jugando con ellos, siempre en los partiditos que se hacían en una cancha que estaba cerca de mi casa, siempre iba ahí, pasaba de las ocho de la mañana hasta que ya no se viera la bola. Desde pequeño, simplemente yo lo veía como un hobby, no lo veía como algo que iba a ser mi profesión hoy en día, ¿no? De ahí salí a la selección sub-15 de Costa Rica, de ahí un visor de Alajuela, que es el equipo que estuve anterior acá, ahí me vio jugar y él se me acercó y me dijo que si quería, que si quería ir a hacer una prueba, una prueba al equipo y simplemente fui, yo le conté a mi mamá que Alajuela era el equipo con el que siempre quise jugar desde pequeño y era como un sueño, ¿no? Que ya se me acercara alguien y me dijera, bueno, puedes jugar acá, simplemente ve, haces la prueba y ahí vemos qué se puede hacer. Fui a hacer la prueba y a los tres días ya había firmado mi primer contrato como profesional. Para mí era algo increíble, ya que todos en mi casa eran liguistas, entonces para mí era lo mejor que me había pasado en la vida, entonces desde ese tiempo empecé a trabajar mi cabeza y a ver y analizar que todo es posible, ¿no? Que con mucho empeño y con mucho trabajo se podían llegar a cosas mucho más grandes y bueno, poco a poco se han ido dando las cosas. Intenté trabajar duro, intenté siempre sobresalir de una manera positiva ayudando al equipo. Ahí me tocó un gran entrenador como lo es Óscar Ramírez al cual le debo todo lo que soy como futbolista y el periodo de adaptamiento al primer equipo fue algo complicado al principio porque era algo con lo que nunca había contado o con lo que nunca había tenido la posibilidad de experimentar, estar con personas de más experiencia, con personas que ya tienen su rodaje en el fútbol y para mí fue súper bueno que en ese momento habían compañeros que se te acercaban y te daban un consejo o así mismo te regañaban si hacías algo malo. Hoy doy gracias a Dios por todas las enseñanzas que ellos me dieron. Mi primera selección fue la sub-15, pasé por procesos de sub-17, sub-18, sub-20, hasta hace poco pasé por la sub-23 y bueno ese ha sido mi proceso en selección hasta llegar a la selección mayor que era lo mejor que podía anhelar en la vida. Para mí eso era algo con lo que siempre soñé, algo con lo que siempre tuve noción de alcanzar y bueno hace unos meses atrás se me cumplió ese sueño y hoy le doy gracias a Dios de haberlo podido alcanzar. Estos primeros entrenamientos han sido increíbles, me he topado con cosas diferentes a lo que estaba acostumbrado pero en el plano positivo, son personas de excelente calidad que si bien se sabe si vos trabajas con personas exitosas vos vas a ser exitoso en tu vida y bueno eso es lo principal, lo que tengo en mente en seguir subiendo de nivel, poder ganarme un cupo en el once esterar aquí en el New York City y llegar a dar un salto más grande todavía. Soy un jugador que me encanta ir al ataque, tengo entendido que a esta afición le encanta venir al estadio entonces aunque no he tenido la dicha ni de conocer el estadio ni de ver cómo es un ambiente de un partido de fútbol acá entonces para mí para mí es algo para mí es algo increíble ya escuchar el pitazo inicial del partido y poder disfrutar de lo que es un partido acá en New York. Gracias. 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 Gracias.